Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Sigue en marcha el concurso fotográfico llevado adelante y organizado y coordinado por el concejal municipal Eduardo Florentín. Nos va a comentar, bueno, si están recibiendo muchas fotografías seguramente, hasta cuándo hay tiempo de seguir participando y cómo se va a hacer el proceso de votación. Y así mismo, muy importante, los premios para los ganadores en este caso. Hola concejal, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Con mucho gusto. La verdad que estamos gratamente sorprendidos por la repercusión, la respuesta que tenemos por parte de los fotógrafos de la ciudad, tanto aficionados como profesionales. Tenemos un centenar de fotografías ya que están participando, enviando esa foto de tu mejor atardecer. Y hay realmente verdaderas obras de arte, diría, a través de la fotografía. Porque uno siempre se va a imaginar, bueno, la foto del atardecer en el río Paraná. Sin embargo, tenemos fotos de distintos otros elementos urbanos, de otros edificios, de la naturaleza mezclada con lo que es el atardecer. Realmente trabajos que valen la pena mirar, valen la pena disfrutarlos. Y ojalá que, bueno, que el jurado va a tener, que tener, digamos, ese trabajo tan difícil de poder seleccionar, de tener que seleccionar la mejor fotografía. Porque hay un premio guaraní, es un millón para la mejor fotografía profesional y un millón para la mejor fotografía de aficionados. El tiempo límite para la presentación de la fotografía es el 21 de noviembre. A partir de ahí el jurado va a trabajar. Y el 28 de noviembre vamos a estar haciendo entrega de los cuadros que han sido de las mejores fotografías, que van a ser donados a la Municipalidad Encarnación. Y también de los premios en efectivo para los fotógrafos de las mejores fotografías. Bueno, seguramente será muy difícil para los jurados poder elegir a dos ganadores entre tantos talentos. Porque uno también, al ingresar al hashtag en el Instagram, puede observar todas las personas que fueron etiquetando y que fueron compartiendo sus imágenes. Sí, ahí vos podés ver que todas son lindas fotografías, ¿verdad? Ni siquiera se puede diferenciar entre las fotografías profesionales y las fotografías de los aficionados. Así que realmente admirable ese espíritu creativo, ese artista que muchos tienen o tenemos, porque a mí me fascina la fotografía. Porque a través de la fotografía uno muestra un poco de arte, ¿verdad? Estamos conscientes de que en las grandes galerías de las principales capitales del mundo, hoy día no solamente se exhiben obras de arte, esculturas, trabajo en óleo, sino que también se exhiben fotografías de fotógrafos renombrados. Así que la fotografía es arte y creo que está una manera de difundir. ¿Hasta qué fecha recordarnos nuevamente, Eduardo? Hasta el lunes 21 de noviembre. O sea que el día de la inauguración del mundial al otro día es el último día para presentar. Bueno, hasta el último entonces. Así mismo. Gracias. Muchas gracias. Las palabras del concejal municipal Eduardo Florentín, invitando a todos a participar hasta el 21, enviar sus imágenes, subirlas a las redes y compartir tu mejor atardecer.